¿Qué es la Secretaría de la Defensa? ¿Qué es la Secretaría de la Defensa? A traer el caso, trasladarlo al ámbito federal y se va a actuar. No quiero que se politice, el asunto es delicado y lo mejor es hacer la investigación. Sabemos que eran gentes los que perdió la vida de trabajo, que aún teniendo el nombre de bar, era más un restaurante familiar visitado por mucha gente en una calle principal de Salamanca. Entonces, vamos a esperar, eso es lo que puedo comentar. ¿De cobro de derecho de piso, tienen esa información? No se sabe, no tenemos esa información, o sea, no está clarificado eso. Yo creo que pronto vamos a tener más información de lo sucedido. Los medicamentos generales, los medicamentos para los niños con cáncer, que antes no habían. O sea, eran de mala calidad o adulterados y los medios no decían absolutamente nada. Entonces, los que tenían el negocio de la compra, o mejor dicho, de la venta de los medicamentos al gobierno, 10 empresas monopólicas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año, que ni siquiera eran laboratorios o empresas farmacéuticas, sino lo que tenían eran influencias y se dedicaban a distribuir los medicamentos. Entonces, esas empresas las enfrentamos durante todo este tiempo con campañas en los medios, fueron capaces hasta de movilizar a padres, a niños, para ver si cedíamos y dábamos marcha atrás a nuestro plan de comprar los medicamentos en el extranjero, porque estaba prohibido. No se podían comprar medicamentos en otros países, porque era controlar todo el mercado, apoyar a estas 10 grandes corporaciones para que se tuviesen que comprar los medicamentos en México para mantener esta corrupción en el país. Entonces, ya estamos rompiendo ese monopolio y yo espero que pronto no falten todos los medicamentos. Bueno, el balance sobre la CELAC es muy positivo. Participaron muchos presidentes, ministros, diplomáticos de América Latina, del Caribe. que hubo un buen encuentro a pesar de las diferencias. Llevaba ya mucho tiempo que no se llevaba a cabo una reunión así, porque no había coincidencias, había confrontación. Esto se expresó en la reunión de la CELAC, pero es parte de la diversidad y de lo que es la pluralidad democrática. Siempre he sostenido que la confrontación política es consustancial a la democracia. No podemos todos pensar de la misma manera. Lo importante es que en la diversidad podamos llegar a acuerdos. Y esto se logró, sobre todo en temas fundamentales, como es el tema de salud, la cooperación para que no falten las vacunas en América Latina, en el Caribe, porque aún cuando se ha hecho un gran esfuerzo, hay todavía países de América Latina, en el Caribe, que no tienen posibilidad de proteger a su pueblo, a sus poblaciones. Por eso, este acuerdo de ayudar a todos. Ahora un senador del PAN, el que trajo a los de Vox. Yo le entretenería. Sí, acusó hace un tiempo que nosotros consumíamos no sé qué cantidad de chorizo. Una gran denuncia. Y ahora igual, que se trajeron médicos cubanos que no tienen título. Es gran escándalo. Es evidente que es una persona y se le debe de respetar de pensamiento conservador, ultra conservador. pero tienen que actuar con ética. El problema, siempre lo he dicho, del conservadorismo es que su doctrina es la hipocresía. Tengo entendido que este senador fue de obras públicas, fíjense, en el gobierno de Yunes. de ahora se quiere convertir en el paladín de la honestidad, de la transparencia. muy lamentable todo esto. Pero qué bien que están saliendo estas cosas porque así ya no hay medias cintas. En el caso de los bancos que paguen los impuestos sobre esto sí hubo un cambio porque se canceló la condonación de los impuestos y era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos y era legal. Existía la condonación de impuestos y sobre eso quiero ampliarme un poquito a ver si no está la lista de las grandes empresas que no pagaban impuestos o que les condonaban los impuestos para que vean que están los bancos. Ya eso no sucede porque imagínense cuánta injusticia el que un campesino un obrero un profesional tenga que pagar impuestos un pequeño comerciante pequeño empresario un trabajador al servicio del Estado todos y los bancos este recibían el privilegio se les daba el privilegio de que se les condonaban los impuestos así estaba la ley porque yo no tengo bienes no vivo de mis rentas entonces la gente iba con mucho gusto y depositaba en esa cuenta y de repente no las cancelan ese banco y así de manera arbitraria por eso le agradezco mucho al que era dueño de Banorte que ya falleció Roberto González porque nos quejamos que era una arbitrariedad además el depósito tenía un máximo porque teníamos que cuidarnos de que no nos metieran 500 o mil millones no se podían depositar creo que más de 20 o de 30 mil pesos y nos quejamos de manera prepotente nos cancelaron la cuenta y Roberto González este me mandó a decir de que en su banco nos abrían la cuenta imagínense las que pasamos que ni siquiera querían que tuviésemos cuenta además de toda la investigación todo el espionaje entonces ya esto no existe cuando se habla de aumento real si se descuenta la inflación por eso 1126 incluyendo inflación 7.3 descontando ya la inflación por eso se habla de nominal y de real y aquí viene partida por partida este es el documento oficial a ver adelante y aquí está becas de posgrado 12 mil 442 millones de pesos 3.8 por ciento mayor para beneficiar a 61 mil 998 estudiantes asimismo el CONACYT continuará brindando becas para atender a las poblaciones históricamente excluidas los que no eran tomados en cuenta como es el caso de la población indígena madres jefas de familia y personas con discapacidad para el sistema nacional de investigadores se destinarán siete mil doscientos setenta y siete millones de pesos nuestra torre de piso pero bueno no tiene la culpa el que tomó la foto porque es de quien sabe cómo se colocó no le temblaba mucho la mano pero lo interesante es pasa la otra lámina la otra esto es el central grupo fórmula Jaime Jaime índigo Ramón Alberto no es de Ramón ya no la silla rota de quien es rock el financiero también deberían de tener una gente que les ayudara había antes la intención de que los medios se constituyera de manera independiente incluso con participación externa ciudadana un comité ético que ayuda mucho porque como se adquiere credibilidad y eso es lo que les estoy planteando nosotros les ayudamos dicen los que hablan inglés que esto se conoce como el know-how que es cómo hacerle nosotros les ayudamos en esto y luego lo de los jóvenes tenemos 30 mil jóvenes en Chiapas que están trabajando como aprendices que reciben un salario mínimo bueno pues 30 mil en Guatemala 30 mil en Honduras 30 mil en El Salvador pues son 90 mil ya dijimos 240 mil en Sembrando Vida y 90 mil pues son 330 mil 360 mil 240 y 90 330 330 mil pero en seis meses nada más dos programas que no podrá el Senado de Estados Unidos aprobar este programa o se van a llevar estudiándolo un año discutiéndolo analizándolo no creo que nos ganen a nosotros en eso aquí este el elefante camina este había impunidad imperaba la impunidad ¿por qué hicieron esa atrocidad terrible de Ayotzinapa? ¿por qué pensaron que contaban con toda la protección y que no había problemas mandaban en regiones y había asociación delictuosa componendas entre el crimen y las autoridades ahora ahora no ahora hay denuncias y se va avanzando y en el caso nuestro pues la instrucción es que no se violen derechos humanos y en los resultados tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa como en la Guardia Nacional son muy pocas las denuncias son muy perversos pero nosotros nos ajustamos a los principios de política exterior que establece nuestra constitución y no se debe de olvidar que México es un país libre independiente soberano si antes sobre todo en el periodo neoliberal ninguneaban al gobierno de México desde el extranjero eso es otra cosa eso es historia ahora hay una nueva situación es una nueva realidad y a México se le respeta en todo el mundo como nosotros respetamos también a todos los países aplicamos la máxima de que entre las personas entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz entonces eso es todo ayer que estuvimos inaugurando la feria aeroespacial que por cierto es muy importante pues ahí estuvo con nosotros el embajador de Estados Unidos en México que es una buena persona al que le tenemos respeto y con el que estamos este llevando a cabo trabajos de comunicación constante para mejorar las relaciones sobre todo para que haya cooperación o continúe la cooperación un periódico conservador el boletín del conservadurismo de México el reforma sacó una foto en donde estaba el presidente Díaz Canel en el presidio del día 16 porque así tiene que ser porque es el presidente de la República de Cuba que fue invitado especial por nosotros y tenía que estar en el presidio y los embajadores en otro lugar todos los embajadores y como el embajador de Estados Unidos estaba donde estaban los otros embajadores sacaron de muy mala fe unas fotos que mientras el presidente de Cuba estaba en un sitio destacado de honor teníamos relegado al embajador de Estados Unidos porque andan siempre este queriendo confrontarnos conservadurismo así es son muy perversos pero nosotros nos ajustamos a los principios de política exterior que establece nuestra constitución y no se debe de olvidar que México es un país libre independiente soberano la sopilota esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía ella no tiene ningún fuero y gracias al pendejo loco imbécil ese al que hoy limpian los zapatos ustedes y Jertes como este siempre hemos salido de la calumnia ilesos y tenemos tranquilidad en nuestra conciencia pues lo podemos poner pero esto es para que entre todos analicemos el grado de descomposición al que nos llevaron con la política de pillaje de corrupción en donde lo más importante era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole entonces cambiar este régimen de corrupción de injusticias de privilegios pues lleva a todo esto a insultos por eso mi discurso del día 16 de septiembre lo dediqué en buena parte a dar a conocer los insultos de la oligarquía contra Hidalgo bueno aún con esa diferencia porque no han querido cambiar al fiscal y no es que nosotros estemos en contra el fiscal es que no son buenos los resultados entonces ¿qué pasó hace unos días? es un lamentable hecho en Salamanca que llevaron de regalo unas bombas y perdieron la vida los dueños de un restaurante ayer en colaboración con el gobierno del estado con el apoyo del ejército de las fuerzas armadas de la Guardia Nacional ya se logró detener a los dos responsables se hizo una investigación conjunta entonces tenemos que actuar en estos temas en forma coordinada aún cuando tengamos diferencias entonces yo creo que en San Luis Potosí se va a garantizar la paz la tranquilidad como lo merecen los potosinos y lo va a hacer el nuevo gobernador y lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a hacer en forma coordinada trabajan las dependencias federales en la Ciudad de México tenemos muy buena relación con la jefa de gobierno quizá por eso no tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México porque la jefa de gobierno me aligera la carga ella me representa muy bien me siento representado por la jefa de gobierno que es una mujer trabajadora honesta con convicciones y si este vamos a visitar más la ciudad hoy precisamente tenemos un acto en la Ciudad de México creo que en Xochimilco con jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la semana que viene también vamos a inaugurar el próximo fin de semana en ocho días creo que el 29 vamos a inaugurar sucursales del Banco del Bienestar